Una red criminal mundial que utilizaba un programa maligno o malware llamado GhostNim ha conseguido robar unos 100 millones de dólares a miles de personas, empresas y bancos de Europa y Estados Unidos. Tres años de estrecha colaboración entre la policía de seis países, coordinada por Europol, ha conseguido desmantelarla. Esta compleja organización dirigida por un hombre desde Georgia lograba acceder a ordenadores privados que eran infectados para sustraer datos del inicio de la sesión bancaria y sacar dinero de las cuentas. Hemos identificado a más de 41.000 víctimas, ciudadanos de Europa y Norteamérica, que no sospechaban nada, que creían que estaban cliqueando en una factura o una notificación. Pero en lugar de eso estaban dando a los piratas informáticos acceso a su información más personal y sensible. Entre estas víctimas había negocios familiares, bufetes de abogados, corporaciones internacionales. También había organizaciones sin ánimo de lucro que trabajaban con niños con discapacidad. Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Georgia, Ucrania, Alemania, Bulgaria y Moldavia creen que esta operación constituye un modelo para futuras intervenciones contra estas complejas redes criminales. Hay decenas de detenidos, 10 de ellos están siendo procesados en Estados Unidos. Como sabemos demasiado bien, el cibercrimen es un problema internacional que requiere una solución internacional. Es un verdadero crimen sin fronteras. Encuentra víctimas en todo el mundo a través de un simple clic que puede causar pérdidas de millones de dólares a individuos y empresas. También sabemos que los criminales, los servidores y sus organizaciones pueden literalmente estar en cualquier lugar del mundo. El cibercrimen representa la actividad criminal a un tamaño y escala que no vemos en otros ámbitos de la actividad criminal. Los ladrones transferían y lavaban el dinero a través de cuentas bancarias de beneficiarios en diferentes países, en muchos casos en Estados Unidos. Los delincuentes ofrecían sus servicios de robo y piratía en foros clandestinos en ruso. Esto llamó la atención de las autoridades que comenzaron la investigación en noviembre de 2016.